La verdad que para nosotros fue un orgullo, más que, digamos, y también una oportunidad para poder hablar de lo que estamos haciendo en tecnología, que por ahí el interior, tenemos todos los distritos del interior, estamos trabajando en tecnología y lo hacemos con una visión mucho más local, pero con tecnología de punta y a niveles de la utilización de la energía, sobre todo en la administración pública, para lo que son las realidades de nuestras localidades y que es totalmente distinto a alguna ciudad. Por ahí la tecnología es vieja, en general, a nivel mundial, para lo que siempre tenemos que buscar como humanos, como personas, es la posibilidad de para qué nos sirve. Y yo creo que los municipios del interior tenemos tecnología de punta y con la dimensión de lo que implica la tecnología para localidades como la nuestra. Fue una oportunidad para expresarlo, sobre todo nosotros hablamos de transparencia, gobierno abierto, que es totalmente distinto a lo que puede ser el gobierno abierto o transparencia para una ciudad, donde un intendente tiene que presentar su declaración jurada o su recibo de sueldo para justificar su nivel de vida y demás. Y en localidades como la nuestra, todos los vecinos saben dónde vivimos, cómo vivimos y demás. Pero también es cierto que en la política le hemos hecho algún daño a la palabra, le estamos haciendo daño a la imagen y lo que queda es la documental. Y en comunidades como la nuestra la documental es mucho, porque también es cierto que como nos conocen y demás, se habla mucho, digamos, de la parte pública, del gobierno local y siempre tener al acceso de cada vecino la documental para poder tener ese diálogo, ese comentario y demás basado en datos objetivos es muy importante. Por ejemplo, cómo está financieramente el municipio, cuánto cobran los funcionarios, cuánto cobra el intendente, la declaración jurada del intendente, de los concejales, de los funcionarios. Digamos, hablar con datos que permitan a cada vecino, en cualquier lugar, sea, me ha pasado a mí, de abrir gobierno abierto en un asado con amigos y plantearle, mira, esto es lo que ganan los funcionarios y demás y poder usar datos objetivos para la charla diaria. Que es totalmente distinto lo que pasa por ahí en una ciudad y lo que implica eso. Y también hablar de lo que queremos desarrollar como región, lo que tiene que ver con dar oportunidad a nuestros vecinos y lo que creemos que es fundamental y que, más allá de todos los avatares del país y la economía, creemos que no puede dejarse de ver que es la gobernanza de las tecnologías y que los gobiernos locales en eso tenemos mucho papel por jugar y una oportunidad también para nuestros vecinos. En eso, desde Oeste de Arriba, que es nuestro espacio donde nos reunimos los intendentes, estamos trabajando en una plataforma de economía colaborativa que implique la posibilidad a los vecinos de Rivadavia, Villegas, Trenquelauque, Saliqueló, Pellegrini, Ameguino, Carlos Tejedor, la posibilidad de que puedan ofrecer sus servicios de manera regional, sobre todo estamos empezando con oficios y también la posibilidad de generar empleo de calidad, autónomo, en blanco y cuando digo autónomo con el valor que implica la libertad de ser autónomo, sobre todo en generaciones como las nuestras que por ahí no han preparado más para ser empleados y que desaprovechamos, yo lo digo por ser de familia de oficio y demás, siempre es algo que envidio de mi padre es la libertad que da ser autónomo, yo pensé que acá iba a ser jefe y en realidad soy el primer empleado del pueblo y la posibilidad de que si bien no hay una red de contención, uno está solo, pero también es cierto que cada triunfo puede haberlo, digamos que cada logro que uno hace de la autonomía, esa libertad que da la autonomía es un logro personal, obviamente que también los fracasos o los errores se pagan solo y eso es por ahí el temor a no contar con una estructura que lo contenga, pero creemos que esa es la oportunidad que se puede dar regionalmente y que además para el usuario de esa plataforma es tan sencillo, todos tenemos un grupo de WhatsApp donde alguien a las 10 de la mañana pregunta quién conoce un plomero o el teléfono de un plomero y darle una mano también a ese plomero de que esté en una plataforma y a ese vecino que cuente con un plomero habilitado, con un parquero, con un carpintero y demás, es una forma de generar empleo y demás de por ahí una rama de los oficios que por ahí en los programas nuestros y de trabajo nunca hemos mirado y empezar a tener gobernanza de las tecnologías que por ahí se dan de manera clandestina y que ha ido creciendo a los ponchazos. En la presentación que le hicimos a los intendentes le mostramos que hay una América de clasificados hay un, digamos, páginas de Facebook y demás que se vende de todo inclusive lamentablemente hasta cosas que son robadas que hay un Trenquelauken clasificado, que hay un Pellegrini clasificado, un Saliquelau clasificado todos los distritos teníamos con muchos usuarios y que eso era también una competencia desleal con respecto al comercio, a quienes, digamos, tienen que tener una habilitación, pagan impuestos y demás y bueno, y que no cambió mucho, eso también tenemos que cambiar la cabeza, no cambió mucho cuando dicen, bueno, ¿cómo habilitas a alguien que vende ropa por internet? bueno, para que se regularice en su economía bueno, venta por catálogo la diferencia entre la reunión de Tupperware, digamos era que Rosa, no sé, la vecina que vendía tupper, reunía a sus amigas del barrio en una reunión bueno, hoy con la tecnología y las redes sociales lo que hace es reúne a sus conocidos en la red social pero la habilitación es exactamente la misma no cambia, bueno esa persona que vende ropa por internet puede ir al ANSES hacer gratuitamente un monotributo social puede venir al municipio nosotros facilitar los trámites para que se habilite inclusive hasta puede inscribirse como proveedor del municipio y empezar a trabajar en esta plataforma de manera regular y con la realidad que implica el comercio con respecto a uno y a otro y vender sus ventajas ¡Gracias! ¡Gracias!